Me llamo Enrique Blanco, soy músico, pero lo que ahora importa es que soy lector impenitente y admirador de Rafael Marín, a quien voy a tener la suerte de entrevistar y que es una persona que merece muchísimo ser escuchada. Es para mi gusto uno de los autores españoles más brillantes en su lenguaje de los novelistas más redondos que uno puede imaginar. Por presentarlo ligeramente, diremos que es un señor que tiene algo más de 30 libros, yo creo que él mismo no lleva la cuenta. Es un señor que ha ganado todos los premios habidos y por haber, creo que tiene 15 premios Ignotus, tiene el de la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene el Pablo Rido, tiene alguno más, también creo que de esto haya perdido la cuenta. Y me gustaría destacar, porque no va a haber ocasión de referirse en la entrevista, el premio que tiene como mejor traductor de ciencia ficción de Europa. Fundamentalmente, porque todos los que somos aficionados al género, nos ha sucedido el cómo me gusta este autor, cómo me gusta este autor, de repente coger otro libro del mismo autor, y pues este no me gusta tanto. ¿Cuál es la diferencia? El traductor, que tiene una musicalidad tremenda. Rafael Marín ha escrito, como decía, 30 libros en que ha nadado por todas las piscinas, ha navegado por todos los mares. Ciencia ficción, fantasía, terror, policíaco, novela negra, como ustedes prefieran. Pero probablemente, al escribir los libros a algún género concreto, no les hace justicia. Los libros de Rafael Marín son más complejos de eso, que eso. Es como decir que el Quijote es una novela de caballerías, sin ser falso. Eso es tanto más que eso. En fin, ensayista también, creo que no lo he comentado. Guionista de TVOs y cómics, de hecho es el único español que ha guionizado para la todopoderosa Marvel. Ha sido animador cultural, si es que lo podemos llamar así, dirigiendo varias revistas especializadas y escribiendo infinidad de artículos. Sobre todo lo divino y lo humano. ¿Me dejo algo? ¿Qué canto? ¿Qué canto, canto? ¿No canto mal? ¿Cantas bien? ¿Lo sueles decir que en las entrevistas? No canto mal. Bueno, yo creo que al que menos se debe escuchar es a mí, porque tú eres el que tiene mucho que decir. Me voy a tomar la libertad de soltar primero un pequeño exordio para situarte. Si yo quiero buscar un factor común en todo lo que has escrito, yo diría que es el sentido de lo maravilloso. Lo que en mi excepción tanto se dice el sentido de la maravilla. Leo de tu prólogo a Está lleno de estrellas. De momento ya la primera frase. De niño tuve todo el misterio de la niebla de Londres en mi ropero. Yo creo que con eso ya te has definido. Me salto y es una pena unos cuantos párrafos. Y citas a Frankenstein, Drácula, El Hombre Invisible, Tarzán de los Monos, María de Metrópolis, John Carter de Márter, Fu Manchu, Harry Seldon y el Mulo, Ender Wiggin, Superman, Flash Gordon, Winston Smith, Napoleón y Snowball, Alicia y el Conejo Blanco que llegaba con retraso, el pequeño Nemo que tardó también lo suyo en llegar al país de los sueños, Harry Potter, Frodo Bolsón de Bolsón Cerrado, Príncipe Valiente y los demás Caballeros de la Tabla Redonda, el Doctor Deck y el Mr. Hyde, el Baron Munchausen, La Sombra, Alan Quatermain, y sigues, y sigues, y sigues. ¿Qué conclusión se ha coido de esto? De un libro en el que además yo creo que pretendes explicarte que te gusta todo lo que tiene asombro, todo lo que tiene maravilla. Y quizá, y ya con esto acabo, eso es lo que explica que estés en agosto en tanta variedad de géneros y quizá también explica, por desgracia, que los que son demasiado aficionados al género no hayan sido capaces de reconocer que la maravilla existe en géneros distintos. A mí me gustaría, Jacayo, que nos hablaras un poquito de qué entiendes tú por sentido de la maravilla y sí es posible que los centraras un poquito en libros como Victoria o en relatos como La canica en la palmera, precisamente porque no son ciencia ficción y a lo mejor va a resultar esteroladamente claro. ¿Cuándo quieras? Pues ese porodomito de ese libro que fue una serie de artículos en Crisei y que luego creció, se comparte una especie de memoria, de mis lecturas, de mis gustos, de mis películas, de mis cómics, de mis sabios de televisión. Cuenta mis recorridos como lector, no siempre fiel, no siempre vocacional y en el fondo yo creo que uno escribe intentando reproducir los libros que vivió y las sensaciones que obtuve. El lector de ciencia ficción de mi quinta, ya no sé cómo es el lector de ciencia ficción de hoy, creía que el sentido de las maravillas era privativo de la ciencia ficción. Yo siempre decía que primero el término estaba muy traducido, se me supone que lo había sido el sentido de la ciencia ficción. Y el asombro, el descubrimiento, yo creo que está en toda la literatura. Está en un poema, está en un orateatro, está en un relato, está en cualquier género. No solo la ciencia ficción. La ciencia ficción lo que hace es que simplemente cambia el entorno, cambia el exorno y cambia las leyes físicas y los aparatos. Pero la misma sensación de maravilla puedes encontrar en cosas. Yo le explicaba alguna cosa a veces a mis chavales hace mucho, mucho tiempo, cuando se estaba en una película de Disney, en Pocahontas, que era rico, que el sentido del momento en que John Smith, con la voz de Mel Gibson, camina por primera vez por el Oscar, acompañado con la chica, y se da cuenta de que es el primer hombre que pisa eso. Eso es el sentido de la maravilla, eso es el asombro, eso es el descubrimiento. Enfrentarte a lo desconocido y quedarte extasiado. Que en ese poemita, en ese relatito, en ese antrólogo, porque en el fondo hay que aprender un poco de todo de ese libro, yo mencioné a Mel Gibson, monoprotagonista de la novela de 2001, creo que no es casual, creo que hay que incluir un tema que yo le dije a Mel Gibson. La sensación de mirar las estrellas, eso lo habíamos perdido, porque la primera vez no vemos las estrellas. Esa sensación de verte mirando al cielo y que hay ahí, que hay más allá. Qué bonito. Eso es el sentido del asombro y de la maravilla. Y con eso, con respecto a los dos relatos, al relato y a la novela que menciono. Una canita en la primera es un relato donde yo me descubro, donde yo me asombro, donde yo me veo que, ah, se ha escrito en un atacado, en un paro de verano, aquí mismo, donde yo estoy a la soltar, hacía muchísimo calor y me hicieron que fueron al parque y me quedé escribiendo esa historia, que tenía más o menos pensado. Es una historia que se va descubriendo, que yo voy describiendo como autor, como escritor, según la voy, pues, según la voy redactando, ¿no? Esa sensación de la indefensión ante lo desconocido, el asombro ante lo que descubrimos luego, que es la muerte, el canto de la amistad. Esa cosa que es que la niña descubre por primera vez y que quizá el niño también descubre por primera vez. Y esa sensación también la la quise con tan historia. A mí se me encargo, por lo fácil que fue el quinto centenario de la mediación del globo, que hicieron los textos sobre la vuelta al mundo de Magallanes y toda aquella patulea de desarrapados portugueses y españoles que culminaron cuando el canon vuelve y da la vuelta al globo, ¿no? Y después de investigar sobre el tema me quedé con las ganas de seguir, de reciclar todo lo que había aprendido. Escribí esa novela. Y esa novela se podía haber escrito, siempre he dicho, de muchas formas, de muchos puntos de vista. Además, ha habido muchas novelas. Todo el mundo creyó que iba a aprender mucho celebrando los 500 años. Y la novela había sido distinta si lo hubiera contado Enrique el Negro, si lo hubiera contado Magallanes, si lo hubiera contado Elcano. Si lo hubiera contado en tercera persona. Pero a mí lo que me interesaba era que se me interesa ahí. Llegan donde no ha llegado antes. Llegan al asombro, llegan al misterio, llegan al miedo. Y por eso la cuento en primera persona desde el punto de vista de un señor que yo asimilo como poeta, que quizá no fuera. Que es el cronista oficial de la historia que Antonio Piafeta, ¿no? Y es un libro que no es ciencia ficción. Pero que yo escribo como si fuera ciencia ficción. Es un libro de primer encuentro, de primeros encuentros, ¿no? Una de las cosas más bonitas que me has dicho sobre ese libro es que parece que yo iba en el barco. Con lo cual, bueno, yo no... Yo me mareo en el barco. Aunque soy de ciudad portuaria, yo no sabría... A ver, no había sabido escribir ese libro en tercera persona. Porque yo me digo con los... No con Vavor y Tribor, que eso es muy fácil. Pero con los nombres de los cabos, de los palos, del vocabulario también específico. Porque contarlo desde el punto de vista de un señor que era el ego en la materia que no... Que no entendía el argotma, el mero ni el mar. Me permitía la sensación de inmersión que era lo que yo pretendía con libros. Las músicas, los olores, las sensaciones, el miedo, la ignorancia de compañías femeninas. Me dijeron una vez, es que no salen mujeres. Porque no había mujeres en el barco, creo yo. Cuando escribiste el libro, como soy un poco entusiasta, se lo conté a media humanidad, un amigo me trajo una revista portuguesa dedicada al viaje de malaganes y me llamó la atención porque había una frase que si no la dijiste tú en su momento, dijiste algo muy parecido. Y básicamente venía a ser que los monópodos, esas personas con un solo ojo y un solo pie, todos esos monstruos, dragones que se imaginaban, en el fondo eran los alienígenas de la ciencia ficción moderna. Sí, sí. Hombre, explárate. Claro. Es una cosa que a mí me choca mucho leyendo el relato original de Pigacetta, que él da crédito a todo eso. Y claro, tú sabes que eso no ha existido. El último capítulo del libro tengo yo que justificar porque el libro es naturalista, poético-naturalista, muy dejas, gremio, pero tuve que justificar en el último capítulo que el fondo del libro, el libro que lee la humanidad, no el mío, es una especie de cebo para que la gente pique, para que se lance a la aventura, buscando esas criaturas que, no sé si por suerte o por desgracia no existen, pero que lanzan al ser humano al descubrimiento, a la búsqueda del asombro. Perfecto. Me gustaría, antes de centrar la cosa quizá en ciencia ficción, que nos contarás también un poquito el sentido del asombro en la leyenda del navegante. La leyenda del navegante es una historia que me acompañó desde siempre. Desde siempre, quiero decir, desde que yo tenía 17, 18, 19 años, siempre quise haber escrito una historia. Uno escribe lo que lee, uno imita lo que le gusta. Yo soy una mezcla de muchísimas influencias. Yo soy un autor pop en ese aspecto, soy muy mestizo, ¿no? Y yo por un lado, yo repetí el code porque me pasaba las tardes de libros de novelas de aduro, hasta que llegó un momento que me di cuenta de que las novelas de aduro ya no eran de satisfacción y tú porque busco una cosa con un poquito más de enjundia, ¿no? Y al mismo tiempo que empecé a leer, pues, a Umbral, que siempre me ha influido muchísimo, a Larga Llosa, a García Márquez, pues también estaba leyendo a Stephen King, estaba leyendo a Robert Howard, y claro, cuando tú tienes 17 años y te gustan las historias de Conan, tú quieres crear tu propio Conan. Pero claro, cuando tú creas tu propio Conan, sabes que no puedes crear otra vez Conan, porque Conan ya está hecho. Tú no puedes hacer pastiche. Es una cosa muy clara que yo siempre he querido, tengo muy clara, que nunca, nunca quiero escribir fanfiction. Toda cosa porque el término fanfiction en los años 80, primeros 90, ni existía, ¿no? Entonces, bueno, el adolescente que yo fui se inventa un personaje que fuera, no fuera un moreno, como Conan, sino que fuera rubio, porque así era, era mucho más original. un bárbaro rubio, pero que si Conan lo que tiene es un viaje de la barbarie a ser rey, yo por ser original, al revés, que pueda ser rey, pero no quiera hacerlo. Y conforme uno va leyendo, le llevo marzo, le llevo a Berrush, se da cuenta de que el mundo antiguo es muy soso, muy aburrido, o ya está hollado por muchas manos, está yo mero, quien se atreve a cantarle las 40 a mero, ¿no? y decido que es más interesante, que me interesa más, que me fascina más la música, los colores, los colores del Mediterráneo y sobre todo del Mediterráneo renacentista. De pronto, pido hacia Venecia, pido hacia los comerciantes, ya no son piratas, ya son comerciantes, ya no hay una época de tenedrismo, sino que hay una época de luz que se enfrenta al tenedrismo. Me sale un personaje, yo diría que casi, casi, casi liberal, casi de izquierda, ¿no? Y con ese libro ¿qué pretendo? Pues pretendo, yo que sé, hacer algo que no se había hecho nunca en España y que evidentemente como no se había hecho nunca en España, recibió una especie de de reflexión sorpresiva y casi, casi contraria del núcleo duro de los lectores de ciencia ficción, porque entonces la ciencia ficción y la fantasía eran cosas muy distintas que no se mezclaban. Tú eras fan de la ciencia ficción y aún así era fan de varios tipos distintos de ciencia ficción. También enfrentaba, pero a nadie se le ocurría que tú pudiera escribir una fantasía heroica que bueno, después no fuera heroica. Y durante mucho tiempo fue mi libro Malditos Tregamas se publicó feo, se publicó mal y creo que yo siempre he escrito Slipers, que en fin, mis libros pasan sin pena mi gloria y se reivindican años después. Me pasó con la Lima de Luz, me ha pasado con la Vienda Navegante. Bueno, ¿qué quería yo con ese libro? Pues yo quería experimentar con el lenguaje, quería experimentar con los sonidos, quería contar una novela escrita desde el punto de vista de una chica que era una cosa que me llamaba mucho la atención, que me chocaba. ¿Cómo puedo yo escribir siendo otra persona? Yo lo había intentado con muchos relatos, lo había intentado con Lágrimas de Luz, lo había hecho con esa historia, pero era el reto de contarlo desde el punto de vista de la coprotagonista que en el fondo realmente es la protagonista de la novela. Y creo que me quedó bien, creo que es un libro muy bonito. Lo es. Muy bonito, muy lírico, muy musical y quizá un poco ladrillo en algunos momentos, pero yo escribo muy ladrillo en algunos momentos. La vida no siempre es si, si, jaja, a veces hay tragedia y a veces hay comedia. Decías antes fantasía heroica, yo creo que has inventado la fantasía lírica, que también es una palabra que has usado. Oye, que era muy bonito. ¿Verdad? Me lo apunto, me lo apunto. Si hubiera que comparar ese libro a algún otro, yo lo compararía a los libros no de Conan, sino de Elric de Melibonet, por aquello de el héroe reticente. El héroe reticente. Curiosamente, yo no he leído Elric. No te pierdas nada. No, no, no. Yo he leído la otra saga, de Corum. Los de Corum se les gustaron. Elric se pasa la vida llorando. Eso, sí. Lo he leído luego en cómics, pero tampoco me ha llamado mucho la atención. No, no, no. Quiero decir, el problema que tiene muchas veces intentar ser original en fantasía reichas. Es que tienes que llevar a los personajes demasiado al extremo. Y los personajes no tienen por qué ser tan exagerados. Salter o Alce no son exagerados. Son personas normales que se encuentran en situaciones mágicas, míticas, aventureras. Pero ellos en sí no son... No necesito que el personaje sea albino, que tenga el pelo blanco, que tenga los ojos rojos, que tenga una espada que le habla, que esté llorando, que haya matado... Es que eso ya... A mí eso me saca. Me parece muy de Tereo. Me parece muy de Tereo. Lo es. Espera que cojo mi chuleta. Me gustaría también que nos hablaras de tus fantasmas, que tienes unos pocos. Tienes desde el reciente Orvendil, al fantasma de la canica en la palmera, que ya hemos hablado, a todos los que pululan por OPN, Ora Pronovis. O sea que... Tú dirás. Es que en lo sobrenatural hay dos tipos de entes que son muy golosos, que son muy bonitos, que son muy románticos, que son el fantasma por un lado y el vampiro por otro. El vampiro creo que no ha escrito prácticamente nada, pero el fantasma sí. Los Borus, quizá. ¿Dime? Los Borus, quizá, en Memento Moris. Sí, sí. Pero el fantasma tiene esa cosa romántica, del romanticismo, ¿no? Del romanticismo literario, ¿no? Y para mí el fantasma es... es un proyecto inacabado. Es un señor que sufre más allá de la vida. Mis fantasmas creo que nunca son malos, creo. Lo mismo hay algunos por ahí que sí, ¿no? pero son señores que no comprenden lo que les ha pasado. Señoras y señoras, perdón que hablen más porque yo no soy hombre, que no comprenden lo que les ha sucedido, que siempre hay un elemento de dónde estoy, qué me ha pasado, qué ha sido de mí. Yo hay un relato que nunca he escrito, nunca he escrito y que... que era en un castillo escocés había ruidos, llantos, quejas, arrastrar de cadenas, muebles que se movían, entonces era una historia, la historia típica de terror, ¿no? Y lo que pasaba en esa historia de terror es que no había un fantasma, había un montón de fantasmas, pero no se veían entre sí y se asustaban porque no se veían, porque no comprendían que ellos también eran fantasmas y que asustaban a los otros fantasmas. Es decir, el fantasma no se encontraba con otros fantasmas en la muerte, sino que vivía en una especie de universo privado donde tú sentías en la presencia del otro, pero como tú no sabías que tú eras un fantasma también, no lo... no lo... no lo vivías, no lo racionalizabas y se puede racionalizar algo siendo... ¿sí? fantasma, Y en cuanto a... a Orden de... que me dice que quizás sea mi último... mi último fantasma, eh... claro, es un personaje que me viene dado por el teatro isabelino, Pero... a diferencia de la obra de Will Shakespeare, el fantasma matió hecho y sale perfectamente, quién lo ha matado y por qué. A mí me gustaba eso, que el fantasma no supiera quién lo había matado y por qué, y eso es una de las cosas que me enterran la novela. Si estás dormido y te asesinan, no ves quién te ha matado. Shakespeare tenía que condensar la trama en tres horas de representación teatral y claro, el fantasma que por cierto era Shakespeare en la representación de la época pues le decía a su hijo busca a mi asesino que ha sido tal, ¿no? Mientras que aquí es busca a quién me ha asesinado y por qué y entonces cuando la vení, venga a mí. Pero la idea siempre, para mí, en el fondo, siempre es la misma, ¿no? Un fantasma es un señor que no comprende. Para mí siempre ha sido muy importante en todas mis novelas y entonces me relato en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de comprender la realidad. Perfecto. En lo que cojo mi chuleta sí tienes un pequeño relato de vampiros en el libro Unicornio sin cabeza de página y media que no puedo revelar el chiste porque se perdería toda la verdad. Que tiene curiosamente mucho éxito cuando sale. Es que es muy divertido. Bueno, tampoco, no sé, yo tampoco creo que sea nada del otro mundo. Pero bueno, sí. Sí, bueno, si es que tú no crees que nada de lo que has hecho también. Hombre, sobre todo ese. Sé que es un chiste, pero los chistes como tú bien sabes son esos que solo se recuerdan cuando te lo vuelven a contar. Y claro, como yo ya sé cómo termina el chiste pues muchas veces me hace mucha gracia como creación a la gente, sobre todo los chavalillos. Por cierto, sí que hay unos fantasmas que dan cierto miedo que son los de la santa compañía que salen en Julaco. Sí. Que para mí es la escena que da más miedo de quizá del libro y de casi todo lo que yo he escrito. Cuando Esteban se encuentra con su antiguo amo y el antiguo amo dice, toma, coge el farol, coge el farol. y esa escena me gustó mucho como quedó y alguna vez que la he leído en voz alta como yo soy muy teatrero y me gusta mucho llamar la atención y cuando la leo cambiando las voces la gente flipa mucho y yo creo que hasta le da cierto miedo lo cual me parece que está bien. Para eso lo has escrito. Sí. No sé si es la escena que da más miedo. Tienes alguna también francamente escalofriante en La ciudad enmascarada. Pero bueno, vamos, si te parece a ser... La ciudad enmascarada hay algo que tiene miedo, si no me parece que tiene miedo nada. El protagonista norteamericano que tampoco puede decir uno mucho más. eso sí, eso sí, sí. Es aterrador. Sí, es un furia. Sí. Pues si te parece nos callamos un segundo y luego montaré un saludo que te quiere mandar nuestro amigo Jordi Luan Martí. Yo soy el viento. El viento. A veces corto como un cuchillo a veces soy tan cálido como un beso enmascarado que se finge amor sin fe. En ocasiones me caricias puro bálsamo y otras tantas despierto mil volcanes antaño adormecidos. Nada importa sino mi voluntad. No hay tesón más insistente que mi capricho. Por capricho he amado y por capricho he mentido. También he matado por capricho. El viento que en mi vida y toma forma no se detiene en consideraciones al paso. Luego, cuando se aquieta la llama llega un breve momento de reflexión pero sabe mejor el vino al anochecer que al alba y de necios es echarle la culpa al sol por la resaca. De nada vale el remordimiento. Me llamo Jordi Juan Martí soy profesor de inglés en un instituto y en mis ratos libres en ocasiones he escrito sobre tedios y zinc. Pero ante todo soy lector y como tal y también si no como amigo como conocido de Rafael Marín me piden que diga unas breves palabras sobre él. Es difícil ser breve porque estamos hablando de alguien que ha tocado todos los palos es novelista divulgador crítico editor traductor guionista de TVOs solo por mencionar aquellos aspectos en los que yo más le conozco. Y en todas estas facetas ha mostrado un talento a toda prueba. Habrá quien le conozca sobre todo como autor de la considerada mejor novela de ciencia y edición española. Pero quedarse aquí es quedarse muy corto porque ha sabido tocar todo tipo de géneros desde la fantasía más o menos pura hasta el pastiche con personajes de la literatura universal pasando por la novela negra en lo que a mí me gusta llamar novela negra gaditana la mezcla de fantasía picarisca y terror la recreación de un personaje clásico la novela histórica o una nueva visión de la temática sexpiriana. Y todo esto es solo una selección personal intransferible de su amplia obra en la que ha mostrado siempre una calidad envidiable. Y si mi quizá torpe lectura del comienzo de Don Juan le ha hecho justicia se habrá visto que es un autor con unas dotes líricas fascinantes capaz de escoger en todo momento la palabra adecuada el ritmo narrativo correcto y de describir un personaje en breves pinceladas. En resumen es Rafael Marino y sus escritores que merecen la pena leer y admirar ¿Cuál es lo que se ha hecho? Suficiente. Bueno, pues siguiendo un poco en esta línea me gustaría hablar un poquito de Elemental querido Chaplin porque también recorre no sé si tuyos pero muchos amores de juventud míos. Sherlock Holmes Charles Chaplin por supuesto un señor que no es un manchu pero como si lo fuera un señor que no es dos caras pero como si lo fuera lógicamente no los puedes llamar por esos nombres porque tienen derechos de autor pero hombre Frankenstein también sale nuestros amigos de la infancia de este libro me gustaría hacerte dos o tres preguntas porque creo que pueden ser muy significativas para los de luego para empezar cuéntanos lo que quieras de este libro que luego ya concretaré pues a ver te cuento era una vez que eso era una serie de televisión que se llamaba Sherlock Holmes portavoz estaba por Jeremy Bred con una música de entradilla maravillosa con el violín sonando y se veía que pasaban las dos y había unos golcillos mirando mirando una un cristal de un establecimiento y se llamaban a correr y entonces puse el lujo y parece parece los parece Chaplin parece los niños pobres de las películas de Chaplin y entonces me di cuenta de que coincidían en el tiempo las aventuras de Sherlock Holmes con la infancia de Chaplin me leí la biografía de Chaplin que siempre es un personaje que nos ha gustado mucho a todos y que tiene una biografía absolutamente maravillosa y me di cuenta de que no solo eso sino que las primeras obras de teatro que Charlie hizo hacía de Gilly el botón en las obras teatrales de Gillette entonces aquí está todo aquí está aquí está la idea y empecé a jugar con eso pensando pensando que que en el juvenil estaba la panacea y que por fin podía ganar pelas y dinero y éxito lo escribí como una novela juvenil la mandé a uno de esos concursos que nunca gano y me encontré con una novelita divertida que no sabía qué hacer con ella la mandé a Minotauro y el entonces editor de Minotauro Lorenzana un señor estupendo dichosa de paso un saludo me dijo que le gustaba pero que era corta y si la podía ampliar y entonces yo claro ante la posibilidad de publicar en Miraguardia no tenía así que no sí 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 y la amplié un poquito la verdad es que me lo pasé muy bien escribiendo ese libro porque la voz la voz de Charlie era muy divertida y el contraste que hacía con Holmes era muy gracioso empezó a usar referentes a meter chistes y a meter cositas que la gente no bueno la gente que la pillara se divertiría la que no se la que no la pillara pues se enfadaría recuerdo una crítica que decía que contar tres páginas un mareo en un barco era excesivo y sí claro porque yo estoy haciendo la coña con la quimera del oro donde el mareo donde el barco dura media hora bueno ese tipo de cosas a mí me da mucha pena ese libro porque es muy divertido pero pero quise quise que que fuera el primero de una pentalogía fíjate yo tenía pensado cinco cinco novelas más con Chaplin como hilo conductor pero al final como Minotauro dejó de confiar en en aquella primera oleada de autores españoles pues se quedó en nada me busqué la vida haciendo otro tipo de historias y creo que ya el río pasó por mi vida y ya no ya no las escribiré pero el segundo libro que se llama Charlie y Chan pues no se cruzaba con Charles Holmes se cruzaba con Charlie Chan en el siguiente se cruzaba con Philip Marlowe en el otro se cruzaba con no me acuerdo ahora mismo quién era y en el último era con Harry el sucio y vamos viendo la historia de los Estados Unidos de la cultura a través de los ojos de un Charles Charlie que iba envejeciendo en el fondo en bibliópolis están escritos esos libros y a mí en el fondo me da pena no verlos escritos pero bueno yo te digo creo que bueno me obligué o me obligó las situaciones a buscarme las papas por otro lado y escribí otro tipo de historias que bueno tampoco quizás tampoco aunque va mal para nuestros oyentes que no lo sepan bibliópolis es uno de tus relatos donde se le escribe una biblioteca en que están todos los libros que potencialmente pudieran existir es una idea que ya también la tiene Borges y la tiene los cómics de DC con la biblioteca de Lucien es decir el mundo de las ideas impresas yo lo escribí no porque yo sea un gran fan de Borges que no leo demasiado ni porque sea un gran fan de la biblioteca de Lucien porque tampoco leo demasiado pero es que soñé esa historia la soñé es decir yo supongo que sería una indigestión de queso o algo y soñé que estaba en una ciudad con los mármoles maravillosos y pasaba veía pasar una cama gigantesca con un niño encima o sea veía pasar con unas patas gigantescas veía pasar al internet y entonces allí encontrábamos libros este libro no lo he escrito yo y cuando me desperté emocionado digo coño aquí hay un relato y escribí el relato de bibliópolis creo que en uno de esos momentos en mi carrera entre comillas en que me reinventé yo creo que si hay algo bueno que he tenido en los más de 40 años Dios mío que llevo escribiendo es que hay hay fulcros en mi producción donde cambio cambio de registro cambio de matiz cambio incluso de estilo y con bibliópolis fue uno de ellos que me permitió durante dos o tres años hacer unos relatos que creo que quedaron bastante quedaron quedaron siguiendo con Elemental querido Chaplin es uno de los pocos casos de universos compartidos en la ciencia ficción española bueno ciencia ficción no es ciencia ficción bueno la literatura española sí el otro caso me parece que es la casa puspa en la que también participas concretamente Elemental querido Chaplin es una historia que tienes un poco a medias con Rodolfo Martínez no un poco a medias como que lo hayáis escrito juntos sino que se supone que es el segundo libro de un primero que escribió Rodolfo sí Rodolfo escribió un libro que me parece excelente que es La sabiduría de los muertos que ganó el premio Dolores Medio o algo así y lo leí me gustó mucho y yo que yo llevaba mucho tiempo pensando en escribir una historia de Sherlock Holmes yo no soy charroquiano Rudy sí lo es hasta la tranca vi que que eso era lo que yo podía hacer contar una historia de Sherlock Holmes con la idea de de Chaplin que tenía contada y claro tuve que hacer un par de guiños a la historia de de Charlie de de Rudy y Rudy cogió cogió la pelota y y contó un par de guiños a a mi novela en la segunda de su historia que es el personaje del pelrojo que no es dos caras porque no es dos caras pero sí estábamos jugando estamos jugando a eso caso a Casa Pulpa a Casa Pulpa es distinto porque a Casa Pulpa es un universo creado por por Miguel Aguilera por Javier Rodal que después permitió que algunos autores hicieran relatos en ese en ese universo y yo escribí pero no es lo mismo no era no era un quiero decir si los libros de de Rudy se publicaran todos en un en un ómnibus quizás mío tendría que ser el segundo así es ¿cómo es esto de colaborar con los otros autores? no lo sé tendrías que preguntarle a los otros autores es muy difícil es muy difícil porque vamos a ver yo solo he colaborado que yo recuerde con con Juanmi Aguilera bueno en los tiempos remotos de mi de mi tarde adolescencia sí escribíamos novelas en comandita entre 10 o 12 personas cada uno no tenía no tenía chance no tenía salida era simplemente un un juego tonto ¿no? pero con Juanmi bueno pues a Juanmi le gusta mucho colaborar con la gente ha hecho ha tenido muchos muchos maridos literarios y conmigo curiosamente que es el que menos se parece a su estilo somos agua agua y aceite pero nos queremos mucho y somos muy buenos amigos y habíamos escrito un par un par de de historias que hicimos contra el tiempo que a mí tampoco me parece que quedara especialmente bien pero hicimos una novela una novela histórica Guerrero que luego él recicló en varias partes para su su rila pero era muy difícil porque a nivel estilístico cada uno iba por su por su lado ¿no? no era como otras novelas como otros otros que uno escribe un capítulo el otro escribe otro y prácticamente no se nota lo que él escribía lo que yo estudia se notaba tanto que yo tenía que reescribir si fuéramos un cómic que sería el libro Ante a Lápiz y yo sería el que lo pasaba y lo embellecía tinta así en ese sistema de prueba y error llegamos a hacer Oceanum que creo que quedó bastante bien que también podía ser primero una trilogía pero como no no se apoyó desde la editorial pues tampoco continuamos pero había material había ideas para continuar y empezamos a escribir una novela una novela policíaca y me aculpa creo que ahí fallé yo porque aplasté por completo las ideas que tenía que tenía Juanmi Juanmi ya sí lo que me mandaba era una especie de boceto del capítulo y yo hacía un capítulo entero a mi gusto y manera y él no se notaba debajo y hicimos creo que fueron 70 80 páginas y al final hubo un momento que no nos entendimos con cómo seguir nos quedamos atascados porque las novelas policíacas normalmente tú no sabes dónde vas a salir y se lo sabes lo estás haciendo mal y ahí lo dejamos y no hemos vuelto a colaborar y la verdad es que aquella novela yo creo que era muy buena novela y está colgado sus capítulos están colgados en un blog se había llamado en rojo ayer pero claro es una novela que ya no se puede escribir ya no la puedo seguir ni siquiera yo en solitario aunque generosamente le digo sigla y quiere cuando pueda pero claro es que eran la historia de de dos periodistas del caso un hombre y una mujer y ya después se ha visto eso en televisión en una serie por lo cual si yo lo escribiera ahora que diría está playa la serie no la novela estaba escrita de mucho antes pero se queda ahí en el libro en bibliópolis seguro que tiene un carácter y está perfecta y buenísima muy bien termino con el mental querido Chaplin y lo uso como excusa para hablar de algo que tú has llamado referentismo como decíamos antes en Chaplin aparece Frankenstein aparece el señor que no toscaras el señor que no suma tú pero es que te pasan muchos más libros Esteban de Sopetran de Juzlar se pasea si no recuerdo mal por al menos cuatro de tus libros ya que no son cinco tienes sabes que recientemente he anotado el señor entonces bueno a ver si me anotas lágrimas cuando quieras no creo que haya tanto no creo que haya tanto referentismo tampoco tampoco lo creo pero vamos a decir si era es que el referentismo en el fondo es que es mi visión de ya está todo escrito ya está todo inventado no el concepto para mí el lo que más se parece al acto de escribir tal como yo lo consigo tal como yo intento explicarme como escribo yo esto de las cosas curiosas que te pasan cuando escribo es que después no te reconoces cuando lo ves impreso está escrito y te sorprende lo más parecido a a a a escribir al hecho al hecho de conectar con algo que no saben lo que es un demiurgo o lo que sea esa sensación de posesión que a mí me ha pillado dos o tres veces escribiendo y que es maravillosa es en la película esta de Minority Report cuando vemos a Tom Cruise haciendo así y vas cogiendo cosas de todas partes pero tú a nivel inconsciente empiezas a escribir y estás pillando tienes la onda puesta con algo entonces te vas vas pillando y claro cuando sabes eso quizás es escritura inconsciente por no decir que es automática porque no es automática pero cuando cuando luego lo analizas te das cuenta de que esto viene de aquí esto viene de aquí esto viene de aquí esto viene de aquí esto estoy decían que por ejemplo que John Buscema cuando dibujó la versión del Mago de Oz en cómica se acordaba perfectamente de la película que había visto de niño y la dibujó de memoria no creo que tuviera como hoy un vídeo porque el vídeo no existía cuando 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 lo dibujó pero hay muchas veces que te dicen tal dibujante ha fusilado de tal sitio no es que tiene tal memoria visual que sabe lo que está dibujando y lo recuerda y creo que al escribir es más o menos lo mismo y el referentismo pues es eso que empieza por ejemplo la primera frase de la leyenda al pregante es un referentismo nunca ha sido diestra en el arte de dibujar sonidos eso es lo que le dicen los los vikingos al protagonista de la novela Michael Christon los demoradores de cadáver cuando lo ve que escribí dicen ah sabes dibujar sonidos y aquello me pareció tan hermoso que esto lo tengo yo que robar bueno y lo robé y así mil mil pequeños detalles bien robado quedó quedó muy bien robado como bien sabemos los que llevamos el sonido dibujado en Facebook en Facebook yo pensé por ejemplo las novelas en el fondo se improvisan tú vas pillando de aquí vas quellando de allá que en lágrimas de luz que supongo que hablaremos ahora dentro de un rato pues que el personaje se llame Ares por litios de la guerra y Wayne por John Wayne pues eso es evidentemente referentismo y si hubiera llamado Paco Smith pues no habría tenido la misma carga emotiva ni racional que puede provocar saber ah está jugando con esto cuando yo en clase muchas veces chavales que cada vez son más pequeños entonces bueno ya me da pena porque ya sé que muchas veces estoy hablando para gente que no me entienden pero le digo mira fijaros que esto esto y esto está pasando por esto cuando le pongo alguna película tengo la fortuna que como voy a clase en inglés puedo poner cualquier película mi clase en inglés la van leyendo y la van a escuchar al mismo tiempo entonces dicen pero tú ¿por qué te das cuenta de esas cosas? porque te das cuenta para que yo me dé cuenta una película que solía poner mucho la de Silve Atrápame sin poder fijaros que es navidad fijaros que otra vez es navidad fijaros que otra vez es navidad ¿por qué aterno lo hizo? porque es cuando la familia se reúne y lo exacto y fíjate que el protagonista no tiene también y esto ¿cómo te das cuenta? oye porque he visto la película las once veces ¿no es? del referentismo me gustaría comentar también otras personas a lo mejor lo llamarían pastiche pero yo tampoco yo tampoco y es lo que quería comentar yo leo pastiches me parecen divertidos cuando no me parecen odiosos que también los hay pero es que voy a comentar una escena de El Sinor una simple onomatopeya dum 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 de nuestro querido amigo Marcelo que no voy a decir quién es en realidad pero bueno bueno pues es que con esfuerzo llegué a la conclusión de que estabas citando un cómic de Walter Simonson no voy a decir cuál que la gente se lo lea pero bueno es que curiosamente el dum 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 en el cómic original son si no recuerdo mal dos dobles páginas y es que curiosamente dum 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 tres veces lo citas una vez dejas pasar como un párrafo y dum 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 la siguiente doble página eso ya no es pastiche eso es virtuosismo bueno sí pero curioso sí que es cierto que yo estaba pensando en el dum 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 pero que sean tres páginas ya es casualidad que soy ya el señor que maneja que maneja los hilos de la marioneta que soy es más listo es más listo que yo y bueno hay que agradecerles sobre esos detalles el quizás el libro más lleno de referentes en efecto del 5 que era el libro más no es el libro más difícil que escrito porque se lo estoy escribiendo ahora pero pero sí era enfrentarte con joder enfrentarte con chespíritu que hay que estar muy loco para meterse en esa misión original pero empieza a tirar aquí a tirar allí a tirar allí te das cuenta el libro va saliendo solo y y luego en caja y sí que es verdad como tú muy bien has hecho en esa guía y por eso se la he mandado esta mañana al editor para que la lea como va vagilando y va sacando los elementos los elementos de donde se está citando desde la cita primera a no sé las flores que cita Ofelia gravita por ejemplo el vikingismo en todo el libro que no está en la obra de hay algún que proguiño a Robert Howard no sé si es Renge Overly tiene tiene una cicatriz en la cara tiene la cara de una cicatriz como Conan son mis chistes privados mis referentes que los pillan que no los pillan no pasó absolutamente nada pero ojo si no los pillan no me echen la culpa de que no los pillen porque a lo mejor tú careces tú careces de de del pozo cultural necesario para para pillarlo ¿no? hace tiempo en uno de mis libros de de ensayo me decían que que yo decía cosas incomprensibles como el queso de bola estaba hablando del Captain Marvel y Captain Marvel era el Big Three Chiefs le traen queso de bola le llamaban así porque porque el uniforme era rojo como el envoltorio de los quesos de bola no me acuso de que no lo entiende échale un poquito un poquito de 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 imaginación entra en Google búscalo que significa queso de bola en argot en argot técnico y imagino que te saldrá y bueno pues pero esa es la que hay que muchas veces los referentes no pueden justificar pero si están ahí y tú los pillas los vas a gozar doblemente pero sin duda que en esa película en esa película tan arrebatadoramente mala que es La Liga de los Extraordinarios Trabajeros yo solté una carcajada en el cine que me se metió la gente mirando y decía este tío está loco y fue en el primer minuto de película y un señor que se está encendiendo un cigarrillo y le dice no sé si era Sean Conn y dice ¿tienes? ¿cómo te llamas? llamadme Ismael y no sale más en toda la película que yo solté la carcajada y el coño el hombre extraordinario que no sale en los cómics y sale en el cine en la película de Roma olvidable sí sale ese referentismo me hizo gracia y claro solo lo pillé yo en el cine muchas veces y dices joder cómo ha cambiado el mundo cuando ves la película de Endgame de Los Vengadores y el capitán dice por fin Vengadores reunidos yo fui un único imbécil en la sala que estaba llena de un señor de 60 años que aplaudió emocionado y me gacha a mí no me suelen gustar las películas Marvel pero ahí en esos momentos y yo creo que la gente dice este abuelete ¿por qué aplaude? oye ¿por qué se invita a los Vengadores? si tú no lo sabes ¿qué coño hace siendo una película de los Vengadores? Muy bien me gustaría añadir que sobre todo este tema del referentismo que si no se pilla no pasa nada no es el objetivo del libro por lo que valga yo en clase hablo muchísimo de Bach y hablo muchísimo de la obsesión que tiene con el número 14 que aparece por miles de sitios de su obra si tú lo escuchas y no captas el número 14 no pasa nada pero si despierta la imaginación de Bach es bueno si despierta tu imaginación es bueno punto sí bueno me ha costado reconocenme que he tenido contención porque hasta ahora no he hablado de la música me gustaría comentar un par de cositas la primera hay gente que dice que eres muy culterano que eres muy barroco palabra mal utilizada puesto a llamarte algo que te podrían llamar marinista por el marini italiano que además estaría muy bien puesto pero yo no creo que seas en absoluto un señor rebuscado escribiendo creo que estás buscando la palabra precisa y volviendo un poco al sentido de la maravilla también parte del sentido de la maravilla es el lenguaje ese sentido de extrañamiento que necesitas a veces para ver que una mesa es un objeto maravilloso si dices simplemente una mesa no vamos a ningún lado en fin que me estoy liando tú hablas a menudo de la música de tus libros con lo que yo entiendo que te refieres a dos cosas a la música del libro concreto la expresión del libro concreto y a veces a la música de cada personaje el señor que lo hemos citado antes es curiosísimo como reconoces a cada personaje al primer párrafo sin que haya dicho quién es me gustaría que nos hablaros un poquito de este concepto tuyo de la música de los libros mira voy a hacer psicoanálisis de mí mismo yo siempre quise ser escritor de todas las miras de Dios destino manifiesto con 8 o 9 años yo ya quería ser escritor y periodista pero claro yo vivo en lo más lento de la civilización no había internet no había nada y en co teníamos una profesora de literatura y estaba consiguiendo un libro de Lázaro Carrete entonces teníamos que describir una ventana ¿cómo coño se escribió una ventana? yo que quería ser escritor ¿cómo se escribió una ventana? tanto que no lo hice y entonces un rato antes de que fuera la clase la clase era por la tarde escribí escritoriamente y me quedó una mierda como no te puedes imaginar cuando me tocó leerla la profesora a la que yo admiraba y quería y quiero mucho se me quedó mirando y yo claro ¿cómo coño? ¿de fin? esto es una ventana a la semana siguiente tenemos que escribir el taller de un zapatero y ahí sí vi yo que yo ahí podía contar entonces yo recuerdo que contaba que los zapatos estaban ahí tirados con la boca abierta de asombro pensando porque habían muerto o una cosa así y lo leí claro más que yo estaba en luz de lo que estaba haciendo todo el mundo entonces me miró y digo ese es el auténtico lenguaje literario con lo cual yo me quedé wow esto es esto es lo que que se reconozca la historia yo cuando yo escribí Lágrimas de luz a mí fue un descubrimiento de mí mismo hace justo justo hoy hace 40 años que terminé Lágrimas de luz justo hoy fíjate y cuando terminé Lágrimas de luz me quedé absolutamente vacío de palabras no sabía escribir como no fuera con la voz de Hamlet Hamlet Evans y yo no quería escribir todos mis libros con la voz de Hamlet Evans entonces empecé a escribir relatos y en esos relatos intenté algo que creo que ya he perdido que es que cada relato tuviera una voz distinta y una música distinta que quien lo leñera no supiera que el autor es el mismo y creo que lo conseguí durante durante algún tiempo ya fue 40 años después ya es evidente que no se puede entonces a mí eso es la música que cada libro tiene su forma de estar contado cuando yo escribo no sé Chaplin tiene otra música cuando yo escribo mis libros de las aventuras de joven Marín y sus amigos tiene otro tipo tiene otro tipo de de estilo intento que el estilo marque lo que estoy contando si evidentemente es una historia una historia más lírica que otra pues tendrá que tener una música una música distinta yo lo que odio profundamente es leer plano y no sé escribir plano ojalá a lo mejor si escribiera un poquito más plano a lo mejor tendría más éxito literario pero yo no estaría yo no estaría contento cuando a mí me han dicho alguna otra vez pero tú por qué no escribes torres normal normal quiere decir en castellano con diálogo entonces no sería torres es que entonces sería otra cosa yo estoy luano con el lenguaje estoy para mí el lenguaje es mi castillito de arena que yo me lo unizo y yo me lo como yo escribo para un lector que es muy exigente que soy yo que soy yo y muchas veces cuando paro un libro y que lo que a mí solamente tengo para uno y ya lo recuperaré es porque hay un momento en que me da miedo el triple salto siempre espérate que me voy a traicionar en el estilo o me voy a traicionar en la música o me voy a traicionar en el argumento espérate y cómetelo más despacito y para mí eso es lo que yo llamo la música que que se lea me decía un amigo Víctor Ánchez que a mí no se me puede leer en en diagonal porque a él él es también músico como tú y a él le gusta relamerse como a mí en el sonido de las palabras no tenemos un idioma precioso y evoca muchísimas cosas perfecto sobre este tema de la música del lenguaje y de el rebuscamiento del que te acusan a mí me gustaría citar no sé si lo podemos llamar tríptico pero sí quizá un ciclo que son el niño de esa marcanda el anillo en el agua y está lleno de estrellas que cité antes son quizá tres de tus libros más personales si te parece correcta la expresión y justamente a lo mejor son de los que más rápido llegan porque están despojados no digo que note que el lenguaje esté mal empleado no lo está pero es seguramente de tu lenguaje más ¿cómo lo diría yo? más directo más directo pero no porque estés empleando mal el lenguaje mucho menos sino simplemente porque estás hablando a corazón desnudo es mi opinión ¿qué nos cuentas de este ciclo? bueno este ciclo realmente son dos libros y medio porque el está lleno de estrellas yo no tengo muy claro qué es lo que es porque no es una biografía lo uso una biografía literaria el niño se abarcanda sí creo que tiene momentos líricos muy hermosos pero el otro no el 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 evidentemente es intentar buscar un estilo limpio absolutamente limpio quizá coincidió es uno de esos momentos en que en que en que como escritor yo doy un capopazo y con la línea del agua lo doy y intento escribir un libro muy sencillo de lenguaje tiene que tiene tardé 20 años en publicarlo ojo que que lo tuve en un cajón un montón de tiempo y ahí está que lo han leído 20 personas pero quizá es un poco quizá también es un poco de 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 vergüenza quiero decir si yo escribo de mi vida no me voy a poner lírico porque mi vida es más aburrida y más y más lacia y más tonta que 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 no me pasa aventuras maravillosas de de enfrentarme a ni subir torres y si quería en ese libro contar un poco la la inocencia de una edad en los tres libros hay una en el fondo la vida la pérdida la inocencia y en esos tres libros estoy buscando buscando eso si me hubiera gustado escribir una continuación de Niño Samarcanda pero ya no podía porque ya ya no estuve en en el momento ese de Juanjo Telles que es el protagonista aunque él dice que el protagonista somos los dos y hace daño somos los dos porque porque en el puzzle del personaje que yo he creado está él y estoy yo y es que claro él me ve a mí más que yo me veo a mí Castro y Polusti sí y entonces es un libro que sí que es cierto que hay gente que no estuvo aquí en Cádiz en la en la transición en los años de la transición del 75 al 78 el 79 pero que cuando los ha leído se ha reconocido yo esa fue esa fue mi experiencia esa fue mi vida y a lo mejor tú estabas en Salamanca o estabas en Madrid y por ejemplo Paco Taibo estaba en México y me dice por fin he comprendido la 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 transición española nosotros venimos de la revolución y vosotros venéis del pop y pues sí esa esa es justa esa es justa la historia de nuestra de nuestra vida en el fondo uno escribe para no gastarse dinero en un psiquiatra y con eso y con estos tres libros yo creo que que sobre todo con el anillo en el agua evité me curé de una cosa terrible que yo no es que la tuviera porque nunca la he tenido pero por si acaso me vacuné que es de la nostalgia cualquier tiempo pasado fue mejor pero pero vale pero que me quiten lo bailado que no va a volver y entonces al escribir el anillo del agua que todo lo que se cuenta en el anillo del agua es tal como sucedió y la gente me dice ¿cómo te acuerdas? yo coño porque me definió esos años me definieron como persona y como cuando yo escribo este libro lo que intento es no hacerlo desde la nostalgia sino muchas veces desde la ironía desde la la inocencia pero tenía como un poquito de ironía éramos unos matados que queremos ser poetas y escritores en Cádiz en el año 77 ¿qué se podía hacer? pues nada aunque aunque ese nada después resulta que de ese grupo de caramagos pues hemos quedado cuatro o cinco que seguimos escribiendo con lo cual es un éxito perfecto bueno pues vamos a hacer otra pequeña pausa y ahora nuestro amigo Ángel Olivera nos va a hablar de tu libro Don Juan del cual luego tengo una pregunta hola qué tal bueno esta de aquí es seguramente la novela que os ha gustado de Rafa seguramente primero porque probablemente sea la mejor y también porque me encanta la novela histórica y esta lo es en todas reglas fui uno de los privilegiados que tuve ocasión de leerla en versión manuscrito es decir versión electrónica antes de ser publicada en el tocho que tenemos aquí 976 páginas nada menos te aparta la letra que no son tantas si te tienen cuenta que se cuentan muchísimas cosas Rafa convierte al mítico Don Juan en personaje histórico un tío bastante hijo de puta todo hay que decirlo pero no es cierto cierta integridad personal y su propio sentido del honor muy fiel a su rey Carlos V y que nos cuenta su azarosa vida que lo lleva de su natal Sevilla a París a Roma a Viena a Constantinopla entre seducciones amoríos duelos intrigas y batallas por la turbulenta Europa del siglo XVI eso sí siendo absolutamente fiel con el mito literario probablemente el libro más extenso que me he leído a gusto y disfrutado en bastantes años Ángel Olivera y ya que nos habla de Don Juan pues a mí me gustaría que habláramos de mujeres empezando si te parece antes de centrarnos en Don Juan por dos de otros personajes femeninos que más me gustan uno es Aisy Meiden con el apellido Elsie Nore pronunció la E totalmente a propósito luego veremos por qué y el otro es Ofelia si Aisy Meiden es seguramente un personaje muy sorprendente por ser una de las mujeres más poderosas que se haya visto en toda la ciencia ficción perdón en toda la fantasía española y además permíteme decir que muchísimo antes de que estuviera de moda que hubiera mujeres poderosas Ofelia la pobrecita mía que no sabes la pena que me da cada vez que lo leo es una mujer sumisa a la que no le dejan claro a lo mejor te van a criticar que has pintado una Ofelia que es francamente creíble es lo que le dejaban hacer a las mujeres en la época y más en ese contexto y además si quieren mujeres fuertes el mismo lo de Terena Gerut pero no digo más que lo lento ¿qué nos cuentas de tus personajes femeninos? no lo sé yo creo que como escritor una de las una de las cosas buenas que tengo es que se me dan muy bien los personajes en el real quiero decir que mis personajes no son planos que tienen su cosita su cosita que les da una tridimensionalidad ¿no? con Hamlet Hamlet Evans el personaje masculino es centro de toda la historia pero precisamente de los tres personajes femeninos que aparecen en la novela Rosita Valeria y Wendell las dos primeras son mucho más fuertes que ellos yo ya empiezo a ver que me encaja que me encaja una trayectoria en mis libros eso quizá que fuera el dominio tan claro del personaje protagonista masculino masculino bisexual que yo fui también de los primeros que se inventaron ese tipo de cosas es lo que hace que me lleve a hacer el personaje de Isaac Eden en la leyenda navegante contar 700 páginas desde el punto de vista de una mujer cosa curiosa que cuando estoy escribiendo las grimas de luz uno siempre tiene esos ramalazos líricos a la hora de escribir las escenas sexuales pero en la leyenda navegante no hay ni una sola escena sexual porque yo no me imaginaba al personaje femenino que es duro inteligente autosuficiente contando su noche de boda creo que solamente hay un beso y queda muy bonito el personaje si es porque yo creo que ahí hay un contraste entre Salter que es la ingenuidad y ella que es el pragmatismo y no lo sé a mí es un personaje que me gusta mucho en Don Juan hay muchísimas mujeres y quitando una que tiene que cubrir la cuota de rubia tonta porque conscientemente quiero meter a una rubia tonta todas las demás todas las demás son mucho más fuerte más inteligente más con más mala leche que que los cuadras todas todas tienen incluso la reina Catalina que tú nombrabas el otro día la reina Catalina también también tiene una sensación de de virginidad que quizás no se ve en otro personaje masculino y Ofelia es que Ofelia la Ofelia tal como yo la veo es la dulzura personificada pero es la dulzura en un sitio donde la mujer está completamente sojulgada y sometida a mí es que me toca muchísimo las narices que si yo soy referentista me toca mucho las narices del revisionismo sabemos cómo ha sido la historia no podemos cambiar la historia para atrás la historia cambia la para adelante entonces cuando estaba escribiendo cuando estaba escribiendo Elsie salió una película que se llamaba Ofelia que estaba portavozada por Keira Knightley y entonces me la bajé con perdón uy perdón la fui a ver al cine y y aguanté dos minutos desde el principio y digo digo pero ¿cómo cuentan la muerte de Ofelia? entonces había al final que Ofelia se disfrazaba de chico y sobrevivía y digo que sano es el personaje personajes no es así es igual que no sé pero en el otro ya leía una una actriz que había hecho una versión de Ofelia y entonces sí sí Ofelia se costaba con Hamlet así que la cosa es precisamente esa cuando yo veo la versión de magnífico por cierto de Kenneth Rana yo no me creo que Ofelia se acueste con Hamlet porque porque ahí lo que hay es una tensión sexual no resuelta que acaba en locuras por parte de ambos y eso es lo que yo cuento en mi libro yo no podía contar que Ofelia fuera un personaje fuerte es más un personaje casi analfabeto en contraste con hay un momento que salte que Amlet dice que los separa la cultura todos nos hemos enamorado alguna vez de alguna chica que es más del pueblo que el pan de cortijo y entonces claro yo con esta chica que es más del pueblo que el pan de cortijo si yo soy un intelectual de mala muerte y eso es lo que yo quería contar el personaje es Dulce y tiene una música muy especial y el libro cuando habla ella yo escucho música yo escucho flores y como además se me ocurre la locura de que de que los versos que ella canta tanto en la obra como en alguna película sean bulería pues creo que le da esa sensación de de niña pequeña lírica indefensa y sin embargo más madura que para distinguirlo Amlet si Amlet es que en el fondo es un retentivo a algo Amlet sobre todo en la historia que le dan un gana a leer una colega horrorosas recuerda que yo te comentaba que empieza a caer mi malo personaje pero es que pero es que veo las películas yo tengo un montón de versiones de Amlet y llega un momento y dice es que se tira un idiota estaba tarado y mi misión era explicarme por qué me he tarado y por cierto en todas las versiones que he visto la que creo que es la que más me influye es la rusa rusa blanco yo el Elcino que yo veo es ese ese Elcino pues seguimos si quieres hablando de mujeres ¿qué te parece si nos hablas de Ángela de OPN o de Patricia Plastilina? bueno por resumir muy rápido Patricia Plastilina es un caso más real ¿vale? que era una amiga una amiga de unos amigos que tenía un un gran magnetismo una gran atracción física nos provocaba y bueno pues la convertí en novia de Torres ella nunca lo supo evidentemente y no la he vuelto a ver a hacer el tenis pero decíamos que era Plastilina porque bueno no voy a decir por qué que después me llaman machista y cosas de esas y yo no soy machista soy masculino y y Ángela pues Ángela es hubo una época en que se pusieron de moda las monjas cerallines las monjas de reo y Ora Pronovic que se ha publicado a asalto de mata que creo Ora Pronovic iba a hacer una serie de relatos una serie de cómics y yo creo una serie de televisión jajaj estamos hablando desde los años de los años 90 y bueno claro yo quería un personaje que fuera duro que fuera que fuera sexy que tuvieran pasado detrás y bueno creo que me quedan un personaje fuerte digno inteligente y quizá le hago muchas putadas en la en la novela pero me parece que era necesario que conociera todo una ex top model que se mete que se mete a monja y acaba convertida en agente secreto del vaticano pues tiene que tener algo detrás y a mí un personaje que me cae muy bien y yo pensaba digo es la primera mujer que ha sido que ha sido miembro de Ora Pronovic hasta que hace poco he escrito otro relato y ya hemos visto que no es la primera que ya hubo una en los años al principio del siglo XIX que siendo también mujer siendo también guerrera creo que no se parece en nada a Ángela hace márgenes y pero lo mismo me dio la manta a la cabeza y es un relato de unas 30 páginas y lo mismo me dio la manta a la cabeza y es el primer capítulo de de una novela que no sé si las tramas se cruzarían con nuestro Ora Pronovic en otro mundo paralelo yo había escrito 4, 5, 6 novelas o 20 o 30 o 40 relatos o 2 o 3 temporadas de televisión de Ora Pronovic pero al final bueno en el libro que tienes ahí atrás de Memento Mori pues tuve que comprimir toda la historia de contar el final y claro cuando cuento el final y ahora como sigo bueno pues tengo que seguir con otros personajes y creo que lo puedo hacer lo que pasa es que hay que buscar un un caso sobrenatural y el mal tiene muchas caras pero como el mal es la encarnación del mal es el el mal pop tengo que pensar que bueno que quizás sea el mal de las criptomonedas o el mal de internet el mal en facebook algo de eso porque ya hemos visto el mal en el mundo de la moda el mundo en la música etcétera pero si me gusta me gusta los personajes femeninos fuerte muy bien bueno pues centrémonos en Don Juan si me permiten pongo un poquito en antecedentes a a los que estén viendo el vídeo Don Juan es un libro que una vez editado tiene si no recuerdo mal 976 páginas 1400 en manuscritos que se dice pronto también 5 años y bueno lo que quería decir es que es un libro que a pesar de esa cantidad de páginas se hace corto es una de tus prosas más brillantes y bueno no sé si llamarlo novela histórica porque es la recreación de un Don Juan no sé si llamarlo aventuras porque tiene más aventuras que en 5 libros de aventuras escogidos a conocer juntos y es pues no te voy a decir que es mi libro favorito pero desde luego en Metofa de los tuyos seguro que está que nos cuentas de este libro es mi libro favorito creo que es mi mejor libro cuando en el año 87 mi amigo Paco Gallardo leyó Lágrimas de Luz yo tenía 23 años la que tampoco bueno lo escribí con 22 lo leyó cuando salió en el 84 en el 84 me dijo te va a costar mucho pero vamos a superar este libro y yo me quedé joder tío que es mi primera novela cómo me está diciendo esto creo que desde entonces he escrito mejores novelas y creo que siempre en mi reto voy a superar Lágrimas de Luz a veces lo he conseguido a veces no pero creo que con Juan no lo voy a volver a superar fue un trabajo de 5 años de de una posesión narrativa enorme yo tenía tenía dos dos miedos cuando estaba escribiendo estaba tardando mucho pero qué coño que en mil cuatrocientas páginas no se escriben en dos días y aún así sí es cierto que creo que le faltan doscientas cuando cuando estoy escribiendo Don Juan tengo la sensación de tengo dos miedos el primero es morirme sin terminarlo ¿vale? después de todo el trabajo y se me da un chungro y no lo termino y el otro el otro miedo que tenía era que alguien se le hubiera corrido la misma idea porque era tan evidente para mí era tan evidente lo que yo estaba contando como no se le había ocurrido a nadie contar esa historia contar ese Don Juan enclavar el Don Juan en el momento histórico en que en que lo cuentan y bueno leí leí mucho sobre el tema tardé mucho en en arrancar y una vez arrancado lo que hoy es el primer libro de la luz de Sevilla creo que se llama explico que el libro tiene tiene diez diez partes diez grandes capítulos ahí me paré ahí me paré porque porque me pasó como como le pasa a Don Juan cuando huye de Sevilla se queda allí en el monte diciendo ¿para dónde tiro? ¿qué hago? ¿para dónde tiro? y luego sin embargo poco a poco fui escribiendo 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 en el momento que tuve el mapa el mapa histórico de lo que pasaba en la época y dónde podía estar Don Juan en esos momentos no te voy a decir que fue fácil pues no fue fácil pero fue intensísimo 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 tanto que yo no escribí otra cosa durante cinco años y me lo pasé muy 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 bien y creo que el personaje que a mí no me gusta nada el Don Juan previo al mío me gusta el Don Juan de Forrilla me gusta más el de Morier me gusta más el el otro yo and pero si al final acaba pensando que es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta y es contradictorio es caprichoso es noble es es malvado tiene sus momentos de burla y sobre todo creo que tiene un acompañamiento de los personajes secundarios que son magníficos son excelentes por momentos porque los matas o los retiras pero se convirtieron a Don Juan le quitan protagonismo a Don Juan cualquiera cuando terminé en el fondo eso es como yo conforme iba viendo que iba a terminar ya voy a terminar ya ya y cuando lo terminas te quedas con ganas de de seguir y entonces bueno pues voy a contar una historia del Capitán Centella voy a contar una historia de los Zana voy a contar una historia de otro personaje y sabes que sé a escribir una historia una historia de los Zana pero por ahí está que no la seguí porque en el fondo yo como escritor que nunca he tenido un éxito literario de ventas cosa que en el fondo uno agradece porque si no intentaré escribir una y otra vez lo mismo y así por lo menos puedo jugar yo estaba pensando que iba a querer escribir otra vez lo mismo y con Don Juan lo que en mí provoca y la satisfacción que me produce escribir no lo iba a conseguir escribiendo otro libro parecido por eso paré paré y el libro que se llama El Moro que también lo tengo parado con 80 páginas tengo que parar porque porque no quiero que se me convierta en otro en otro en otra novela río como Don Juan tengo que tengo que darle todavía una vueltecita más yo soy un escritor que quizás por mi deformación como como traductor y como lector de cómics yo no yo no vuelvo atrás lo que escribo se queda y y tengo la la desfachatez no es una guta de que lo que escribo normalmente no lo repaso lo cual sé que la gente no me cree pero a mí me salen las cosas del tirón después sí pego dos puliditos y tal pero palabras que se repiten pero yo no cambio las tramas ni borro ni borro ni borro ni borro y eso me lo ha dado el traducir porque vas a carajo sacado no tienes tiempo para dedicarle más y en el fondo el escribir una novela sobre todo una novela río es ir descubriéndote tú mismo lo que va pasando yo no quiero decir que no he sido más feliz que con Don Juan porque he sido muy feliz escribiendo las novelas de Torres por ejemplo pero con Don Juan yo creo que el orgasmo psíquico de escribir Don Juan no lo voy a conseguir la vida le recuerdo a Netflix y a HBO que daría una serie de televisión de 12 capítulos cojón no hombre por Dios por lo menos de 4 temporadas da para ello sin que metas ni una anécdota más sí 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 pues sí pues sí yo Netflix HBO si nos estáis oyendo yo apoyo totalmente tendría tendría un pequeño problema que es buscar el actor porque yo solo sabes que a mí me gusta mucho el jugar al casting y normalmente me sale un casting muy bueno pero con Don Juan como son 50 años de la vida el personaje hay que buscar a un actor que pueda dar el pego de Don Juan de 18 años y de 50 años cuidado que es muy complicado la voz si la tengo siempre la he escuchado es la voz de Sancho Graciela incluso el hijo podía ser un buen Don Juan pero claro ya es un te ayudito no podía ser el Don Juan joven que huye que huye de Sevilla pero bueno eso es especular bueno me voy a permitir añadir que el libro es extraordinario si no lo han leído ustedes ya están tardando corran lo mismo todavía encuentran por ejemplo bueno volvemos un momentino Ofelia Ofelia las canciones que le haces son extraordinarias son extraordinarias las burerías el rap del que tengo grabación no era yo vale bueno pues me gustaría que hablaros un poquito de la poesía yo creo que me empecé a fijar en tu poesía precisamente con la leyenda del navegante en el momento en que la pobre niña muerta canta a través de la flauta de hueso que también ya les vale a los de desea pero bueno eso está sacado de una película creo de los cuentos de los hermanos Grimm me parece me parece no me haga mucho caso porque porque ya en música esa canción esa canción tiene música en música popular se da muchísimo la escena bastante macabra de un instrumento hecho con los huesos de una muerta que se expresa a través de ellos a veces con unas músicas que dices esto tan bonito está contando esto tan aterrador pero bueno no es la primera vez que yo he incluido poemas porque ya en lágrimas de luz había poemas pero claro eran poemas de aquella manera en lágrimas de luz forzosamente como intentaba que fueran medievales pues lo que usaba era el estilo de poemas del cantar con el hemistiquio y con la rima en asonante la tirada de la rima en asonante en la leyenda navegante hay un soneto al principio el soneto de la directorista que alguien le puso música por cierto alguien es y no sé quién me lo mandó una cinta hace mucho tiempo hace ya cuánto tiempo y no quedaba malote y y y luego sí hay varios varios poemas en ese libro y el el de las chicas está escrito con música quiero decir yo lo mentalmente esa era más o menos la música de la canción yo en Don Juan me cachondeo mucho de los poetas Don Juan aborrece profundamente a los poetas y les da muchísimas cañas pero cuando Don Juan se entera de que ha muerto Garcilaso tiene un momento de descabreo contra un poetucho italiano al cual obliga a saltar por la ventana y caer al canal en Venecia lo cual dice mucho de Don Juan y de mí yo no suelo leer poesía pero en el fondo yo me formé con aprendices de poetas y los que los aprendices de poetas aprendieron para la poesía yo lo he aplicado a la a la narrativa por eso quizás escribo límites y siempre hay una forma de hay párrafos míos que me han dicho parece poesía no es poesía prosa pero bueno tiene un problema el hacer prosa poética y no nos gusta el término prosa poética es la rima interna cuando te das cuenta coño pero de que que me está saliendo me está saliendo solo y hay que instalar el poema con con las canciones de Ofelia pues yo no quería hacer un madrigal ni quería hacer otra cosa rara y como en aquella época estaba escuchando estaba escuchando mucho flamenco estaba escuchando Camarón estaba escuchando Antonio Molina ¿por qué no? ¿por qué no? y sobre todo me fascinaba desde de la poesía de Antonio Molina que era que era muy sencilla y la poesía que canta Camarón son muy sencillas tiene un pellizco poético desgarrador pero con cosas muy simples y entonces eso me venía me venía al pelo al personaje de Ofelia que se va definiendo por por lo que canta y su mundo un mundo el mundo de una niña que ve que ve colores que ve flores que quiere ser mayor que le da miedo ser mayor y que está sometida a una tensión terrible en un sitio frío en un hospital donde todos están como cabras ella también bueno iba a comentar y utilizaba como excusa el poema de de la leyenda navegante el ritmo perfecto que es una cosa por algún motivo parece ser que en todo libro de fantasía es obligatorio que haya un poema la gente no tiene la menor idea de lo que es una rima no tiene la menor idea de lo que es un ritmo y bueno pues en la leyenda el ritmo es perfecto la rima es perfecta en las canciones de Ofelia también y todo esto no debe ser una excusa para llevarnos a epiglamagia son 20 poemas o digo en memoria por ahí por ahí entre la docena y la veintena son así 20 poemas o los que sean de los cuales están todos grabados en la voz del propio Rafael Marín los encuentran ustedes en Youtube menos uno que es yo creo que el que mejor lo define ahora no es epigramagia ¿qué quiere que te diga? fue un una locura que me dio por hacer por hacer epigramas porque realmente no son poemas porque no tiene el sentido del ritmo ni del sonido de otros poemas de otros libros pero contar un poquito los los personajes o los libros que a mí me habían gustado como si fueran pequeños monólogos de esos personajes ¿no? el que hablábamos antes ¿no? Harry Seldon Doctor Jekyll Victor Frankenstein que hablaban en primera persona si yo tuviera que hacer un montaje teatral con epigramagia pues sería se enciende el foco habla el personaje se apaga el foco se enciende el otro foco y habla otro personaje y se dirigen al público en el fondo más que más que líricos de sonido son filosóficos porque yo ni estudié filosofía ni ni leche yo sí noto que que últimamente o a lo mejor hasta siempre ¿no? pero mis libros están llenos de frases lapidarias y de reflexiones de reflexiones que yo no sé si comparto o no pero están en los libros y en esas reflexiones la que hacen Don Juan la que hacen Hamlet la que hacen Hamlet demás la que hacen Hamlet y no sé yo he hablado con un amigo con Oscar Lobato novelista y me comentaba eso ¿no? la profunda la profunda carga filosófica que tenía el libro y yo me quedo así y digo sí pero bueno tampoco es que yo pretenda así dar una lección de filosofía yo me guío mucho con eso por el por el por el por el reduplicar de la frase el la palabra que se repite sabes que en español normalmente tenemos el 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 de no repetir cosas que lo que lo que en inglés no les importa ¿no? y entonces yo no quiero repetir pero a veces repito porque quiero ir marcando el ritmo de la de la frase ¿no? y y eso me lleva a buscar la música a buscar el el sonido ¿no? el boom el dum que decían de hecho de Don Juan se podría hacer perfectamente una especie de refranero de todas las sí empezamos a hacerlo sí porque tiene tiene frases que dices esto a mí como se me ha escrito se me ha podido decir estas tonterías y lo ves y dices sí parece que en realidad está escrito por un señor que ha vivido mucho que ha hecho la guerra que ha tenido amigos que se le han muerto que le han pegado disparos y espalazos y bueno pero es que es que esto me escribe que es muy misterioso para mí es un misterio absoluto te lo aseguro bueno hablar o no hablar de Hamlet y aquí el dilema hablemos hablemos de Hamlet según yo yo diría que tienes tres Hamlets tienes en Lágrimas de Luz con una edición recientísima que cuando esto se publique espero que ya esté distribuyéndose ahí atrás sí tienes a Hamlet Evans en la leyenda del navegante Salter es una especie de anti-Hamlet cosa que tú sabías perfectamente porque no por casualidad ahí se miden la apellidas El Sinore y lo acabo N marcada para distinguirlo del Terra Hamlet Amlet que tienes en El Sinor entonces aquí hay mucho que hablar para empezar quizás de cada uno de los tres libros estoy siendo malvado y no he hablado hasta ahora de Lágrimas de Luz que es el único libro del que se usa hablar de ti bueno Lágrimas de Luz el personaje se llama Hamlet Evans yo no estoy seguro de que tú quisieras hacer exactamente un Hamlet también tienes otro personaje que se llama Orfeo y tienes en general una serie de personajes no sé cómo se pronuncia a Hoss Rita que es una poetisa del año Katapum bueno yo creo que hasta el final no lo hiciste Hamletiano cuando empieza a dedicarse al teatro luego al circo y luego por supuesto la paráfrasis final que tienes del ser o no ser en la última frase bueno como siempre se habla de Lágrimas de Luz háblanos las Lágrimas de Luz hola a todos puesto en el trance de decir algunas palabras sobre el escritor Rafael Mariel lo primero que me ha venido a la cabeza es mi fascinación juvenil por su obra corría el año 1986 y yo tenía solo 19 años fue un momento significativo importante para la ciencia ficción en España pues desde 1985 llegaba a los kioscos de todo el país la colección biblioteca de ciencia ficción de Orbis que era un formato de libros baratos de aparición semanal y que fue una iniciativa editorial que creo que ha sido de las mejores que han contribuido para crear nuevos lectores para el gene leyendo Lágrimas de Luz ya me di inmediatamente cuenta de que el autor era una voz con la que yo me podía identificar y que tenía unos referentes culturales y vitales seguramente muy próximos a los míos ¿cómo me di cuenta? pues en primer lugar por el propio argumento de Lágrimas de Luz que nos contaba los temores y las dudas de un muchacho que buscaba su lugar en el mundo con una autenticidad y hasta una falta de timidez para reflejar lo melodramáticos e intensitos que podemos llegar a esas edades que solo podía proceder de un escritor que hubiera pasado por ese trago muy recientemente o a lo mejor que todavía estaba pasando por esa temprana juventud en segundo lugar me di cuenta de su edad por su por su estilo un estilo elaborado puede sonar paradójico que un autor joven tenga un estilo tan trabajado pero yo ya había leído algo de ciencia ficción española desde algunos bolsilibros de Atorquen a a un par de antologías de Domingo Santos pasando por la antología de lo mejor de la ciencia ficción española que publicó en primer lugar Martínez Roca y más tarde la propia colección de Orbeez la reditaría y leyendo estas obras me había dado cuenta de que los autores de mayor edad eran gente que seguramente habían leído mucha ciencia ficción tal vez algunos en inglés la mayoría en malas traducciones pero que probablemente no ha venido mucho más allá en su experiencia literaria fue alguien que me hizo descubrir que una historia de ciencia ficción escrita en español podía ser tan buena o tan interesante como lo de como la cualquier obra escrita por los grandes popes anglosajones incluso que podía ser mejor fue un modelo que fascinaba pero que no intimidaba que a muchos nos hizo abrigar la idea de que escribir ciencia ficción en España y hacerlo bien no era una quimera él lo había conseguido así que a mí personalmente me dejó con ganas de más y porque no reconocerlo con ganas también de intentarlo por mí mismo gracias Rafa pues mira la crema de luces es el libro que escribe un chaval que tiene acaba de cumplir 22 años ese día la manta la cabeza y empieza a escribir en marzo del año 81 poco después del 23 y escribo un libro con con rabia con ilusión con también dicen no en la ciencia ficción española no libros políticos no tío la que más de luego un libro político muy claramente muy claramente un libro político un libro antimilitarista y como quiera se margen curiosamente creo que lo he contado en un sitio yo le llamo Hamlet no por Hamlet de Shakespeare sino por el hijo de Olafo de Amargal que me hizo que me hizo mucha gracia que Olafo que era un bárbaro muy divertido y entrañable tuviera un hijo sensible que se llamara Hamlet el Hamlet de Olafo es la versión de Lisa Simpson 50 años antes pero claro en el momento que el personaje se llama Hamlet ya te va ya te va marcando una de las características psicológicas que tiene el personaje que es la duda la indefinición el no definirse el no actuar Hamlet es un personaje pasivo que lo va viendo todo lo va viendo todo y es testigo y cuando está ya ni siquiera se revela quiere decir cuando él es un poeta sueldo de la corporación donde tiene que ir cantando canciones de lo que es la destrucción sistemática de civilizaciones extraterrestres y de esquilmar los productos naturales de los planetas él calla y compone calle y compone calle y compone hasta que llega un momento que no aguanta más y no no dimite dimite y lo bajan aquí te quedan y lo dejan en el planeta llamado castigo incluso ahí el personaje no se revela la indecisión lo lleva a buscarse la vida luego como actor y como como payaso de un circo y el final es sí cuando ya Cofín él asume que es ser o no ser y que no hay más momento que el presente es un libro que a mí me ayudó mucho a a definirme como como escritor ahora todo el mundo dice la mejor novela de la ciencia ficción de todos los tiempos en español tal y cual si fuera si lo hubieran traducido habría ganado un jugo pero no se ha traducido no más que al polaco periódicamente me dicen que se va a traducir al francés y no se publica no se traduce pero en su momento esto pasó prácticamente sin pena ni gloria después resulta que todo el mundo tenía un ejemplar muchos años después tuvo un último ejemplar de la grima de luz en cualquiera de las dos primeras ediciones incluso me comentaban que en Cuba había pasado de mano en mano un libro que la había dicho medio Cuba de una jockeville pero como decía Pedro Jorge Romero pasó por encima de la cabeza de los aficionados y ahora cuando se lo reconoce porque fue veáis quien no no se lo reconoce y que también incluye en su derecho cada uno cada uno que vea la película como quiera pero tú no puedes acusar un libro que está escrito en el año 81 el 080 evidentemente dicha mía que está escrito en el año 81 no me diga es que yo no me creo el cantar de gesta en el espacio yo me creo la convivencia y la visión yo no tío suspende un poquito la suspende un poquito la incredulidad es un libro que a mí siempre me ha hay un momento que me ha molestado ¿vale? el autor de Lágrimas de luz coño y de la leyenda en la delante y de 38 que me parece que me parece que la leyenda me parece que es bastante como el libro que la leyenda es excepcional pero es que el resto también el resto también y curiosamente yo lo tengo como muy olvidado yo no escribo ya como escribí hace 40 años he escrito estas cosas sería un auténtico problema que escribieras igual hace 40 años poco habría que haber unido pero curiosamente con esta edición de Apache que ha salido o que va a salir y evidentemente que ya se ve en grande y se ve en tapa dura que tiene una presencia empiezo a leerlo y me vuelvo a a congraciar con ese libro está bien y hay frases que que yo no recuerdo pero que me reconozco pero esto se nota que es el mismo autor que ha escrito luego y agradezco mucho esta edición porque porque no se puede renunciar al pasado así que es cierto tengo miedo del libro que Lágrimas de Lino pero Lágrimas de Lino creo que no es más lindo creo que me quedó muy apañado muy bonito y HBO que saldría una serie de televisión cojoluda Steven que aquí el musical no te ha salido bien es una puta maravilla pero te saldría una película cojoluda cojoluda HBO firmo HBO ya está venga sale muy bien estaba el otro día consultando el libro este no recuerdo si era de de Nova de las 100 mejores novelas de ciencia ficción y en el artículo dedicado precisamente a Lágrimas de Luz que creo que lo firmaba Antonio Rivas dice y quería consultar tu opinión que no deja de ser el relato de cómo Hamlet Evans está buscando la libertad a mí me parece un poco incompleto efectivamente va a acabar buscando la libertad pero yo creo que la primera mitad del libro se está enterando de quién es antes de saber es que es una búsqueda de sí mismo quizás porque yo estaba buscando de mí mismo en aquella época yo no soy tan tan modosito como Hamlet yo no soy tan yo de joven era mucho más rebelde que ahora cuando no soy rebelde es ahora pero sí la búsqueda de libertad sí es cierto sí es cierto pero también es verdad que la búsqueda de comprender el mundo que es lo que mueve que es lo que mueve Hamlet que no se entera que no se entera el pobrecito de nada es un hombre sensible en un mundo que no comprende es un poeta entre militares coño que eso tiene que tiene que marcar mucho tiene que marcar muchísimo bueno el segundo el segundo Hamlet que hemos hablado era Salter Ladam Salter Ladam que es el anti-Hamlet sí es el anti-Hamlet pero un poco más es un poco más simpático que Hamlet mucho más un poco más viva la vida es un pijo quiero decir Salter es un pijo Hamlet es de clase obrera y Salter es un pijo Salter sí es rebelde porque ha renunciado a un trono por vivir la vida la vida de un nómada un nómada aventurero pero sí que es verdad que el personaje es más simpático quizás Hamlet es más profundo Hamlet no o sea Salter no pero claro la profundidad y la reflexión y la que lo analiza es Heimel y el tercer Hamlet que tú dices yo creo que nos hemos olvidado de Esteban de Sol Petrach que también tiene puntos de contacto con el primer Hamlet con Elevante y el tercer que es Hamlet el original el último que ha escrito es un personaje más filosófico más reconcomiendo creo que tiene cosas de los dos sí que es cierto que en el análisis que tú haces de los personajes en esa guía que hace tiene muchos puntos en contacto con Salter y yo no era consciente cuando lo escribía que en efecto él no quiere el trono es verdad él no quiere el trono él sí quiere no sé si quiere la libertad pero sí quiere el conocimiento y el conocimiento claro no está al alcance de todo el mundo es también un irresoluto no tan irresoluto como el Hamlet Shakespeareano pero sí tiene esa crueldad del Hamlet Shakespeareano ese no me importa lo que está pasando y es verdad como tú bien dices también en esas notas que hay un momento de fusión con el fantasma del padre de Orvendille y llega un momento que no sabes quién habla de los dos si es él o es el fantasma hasta que el fantasma no desaparece en la rehabilitación teatral el personaje creo que es una mezcla de los dos y creo que lo llena de matices me permite interrumpirte porque no has dicho que te estás refiriendo al libro del Sino que tienes ahí detrás el Sino que también está aquí detrás exactamente que también ese no lleva a la E porque primero porque ya había usado el Sinore en Ice Maiden como vídeo y segundo porque en España se dice en español así es el Sino está recogiendo el Sino y se lo hubiera puesto con la E la gente decía el Sinore el libro de el Sinore no me gustaba entonces le puse el Sino además queda muy bonito queda muy bien tiene esa portada absolutamente maravillosa de Colucci y creo que ha quedado una edición espectacular con el libro yo no creo que sea mi mejor novela pero sí es la más bonita probablemente la más lírica el lenguaje que tiene el Sinore creo que llega a unos niveles que no que ni siquiera los mejores momentos de Don Juan he conseguido y se ha escrito sola capítulo a capítulo te ha cintas te ha cintas partido a partido y además con el juego de que cada personaje habla y cuenta pues me permitía hacer un puzzle que me gustaría cuando un día se hiciera como se hace la lectura del tirote que se hiciera una lectura de este libro donde cada actor leyera un personaje porque creo que es un libro este y Don Juan creo que no se puede leer en voz alta hay que interpretarlos en cuenta cuando yo cuando me llegue la presentación si hay alguna y el copy no nos lo permite cuando me llegue la presentación desde el Sinore yo ya tengo muy claro que hay un párrafo que voy a leer pero no lo voy a leer lo tengo que interpretar lo tengo que mirar porque tengo que ponerle tensión tengo que ponerle un post tengo que ponerle el garro y eso me hace mucha ilusión porque en el fondo yo soy muy teatrero a mi me gusta mucho el teatro yo no llegué a ser actor porque pegué las pantallas antes de tiempo pero a mi el teatro me su libella me parece un un acto de magia maravilloso incluso cuando los personajes critican el teatro está hecho con con retintini porque no es verdad lo mismo que cuando mis personajes se burlan de la poesía si tiene un pozo de realidad aunque insisto yo escriba con una carga lírica fuerte pero cuando mis personajes ya sea Will ya sea Quimbarro hablan del teatro incluso cuando le pegan un koski hay un profundo amor por el teatro bueno siguiendo con el senor el senor simplemente para quien lo quiera saber no es la obra de Shakespeare recontada es igual que Shakespeare lo toma de la gesta de Anorum y cuenta una historia bien distinta tú también tienes muchos puntos en contacto con Shakespeare pero cuentas una historia diferente y no digo más porque hay cosas ahí muy interesantes sí yo escribo yo escribo el senor para explicarme Hamlet yo hay cosas que Hamlet lo he leído un par de veces he visto 900 versiones en cine y en televisión lo he visto en teatro en directo pero hay cosas que yo no comprendo quizás porque no tengo el background cultural de la época pero yo no comprendía porque por ejemplo si muere Hamlet el padre porque Hamlet dijo no es rey y entonces a partir de esa duda que yo me creo empieza a explicar empieza a explicar empieza a explicar y lo que hago es contar en teoría sin decir la historia es la misma pero como pongo el enfoque en varios personajes lo que creo es una cosa distinta un personaje que no sale por ejemplo que es el bufón que es Yorick o Yorick como yo le llamo cada personaje tiene la visión de él y si para Hamlet es un personaje positivo que lo hacía reír o en mi novela no aparece la escena de la calavera y el cementerio porque no hace falta porque todo el libro es una represión sobre la muerte pero la visión que tiene Ophelia de Yorick no está definiendo un monstruo ha muerto lo han matado se ha caído solo por el esto no importa porque no tiene importancia en la trama pero los personajes lo ven de forma distinta y eso es lo que yo quería ver la historia de forma distinta incluso el famoso duelo que es verdad que el duelo de Shakespeare es mucho mejor que como te lo cuento pero en el momento que yo creo al personaje del hermano de Acelia y me sale un personaje tan positivo que no podía ser un personaje comido por el odio de la obra lo que a Shakespeare le vale en teatro que el fantasma sepa que lo ha matado por ejemplo a mí no me valía en narración yo podía hacerlo tenía que contarlo de otra manera y creo que yo me he explicado bastante bien la leyenda la historia le he puesto cosas en mi cosecha la trama prácticamente es igual en un 80% pero yo creo que hay muchísimas cosas distintas y si alguien no conoce Hamlet cosa difícil porque era hasta allá donde era a muerte al infierno al leer el libro puede que tenga ganas de ver alguna de las versiones cinematográficas o de leer la obra teatral y al revés si la conoce puede ver aquí donde difiere donde no difiere donde hago referencias donde no lo hago que personaje es distinto que personaje no es distinto porque claro leer la gesta de honorum va a ser muy difícil confieso humildemente que solo leí la parte de Hamlet evidentemente por cierto Hamlet la gesta de honorum y por cierto porque te da mala atención en el detalle parece ser que hay versiones anteriores en que se llamaban o así como Amlodio que mal suena Amlodio Amlodio no no sin haces Amlodio no no me imagino a Chetis haciendo Amlodio y hablando de Shakespeare Shakespeare es uno de los personajes que aparecen en El Sinor me dicen mis espías que además tienes proyectos para Shakespeare en El Sinor también aparece Keith Marlowe Christopher Marlowe pero sobre todo es un tema de Shakespeare ¿por qué Shakespeare? ¿qué significa para ti? no lo sé es un tío que me que me provoca mucho mucho atractivo la música de sus palabras lo que significa las muchas cosas que significan sus palabras es lo que más me es lo que más me gusta de él los sonidos y y lo que me sugieren sus palabras y lo que tiene una vida que es tan misteriosa de puro cutre que bueno cutre pero que se sabe tan poco a pesar de que está bien estudiado que me interesa mucho y más me gusta mucho la época de Saberina y me atrae me daba mucho miedo en El Sinor el meterlo como personaje y sin embargo creo que cuando cuando habla Will o cuando habla Kim Marlowe la novela pega un una subida de unos picos de de atractivo lector impresionante todo viene pues de que viene pues viene de de una serie de televisión que se llamaba Will Shakespeare que me encantó me encantó cuando la vi de jovencito de televisión y mirar la vida de Shakespeare y yo dejo que guay tío claro pero a mí me gusta el teatro entonces todo el rollo de los de los actores del teatro redondo de las persecuciones de ese público allí puesto en pie eso eso me parece me parecía muy 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 atractivo y siempre se me ha quedado tanto que bueno si la verdad tus espías no te no te no te han desinformado lo que estoy escribiendo vuelve a vuelve todavía no ha salido Will Shakespeare no sé si saldrá pero si estoy incidiendo en ese teatro hay una película que a mí me parece muy divertida a pesar de que tenga mil fallos y que sea una película de ciencia ficción que es Shakespeare in Love que tiene ese ese enamoramiento por el teatro y Sablino por la figura de de Marlow por la figura de Shakespeare por la figura de ese teatro que crea realmente lo que es el lenguaje inglés y la primera de nuestras mitologías los que somos anglófilos sabemos o creemos que que las la la épica o la o la lo que compone nuestra cultura empieza en el siglo XIX con con final del siglo XIX con Dickens con con Oscar Wilde con con Sherlock con Drácula pero si tiras para atrás ya nuestra cultura nuestras pasiones están ya en Daniel Defoe están en Dick Turpin están en Shakespeare y si tiras para atrás también están en los caballeros del rey Arturo y la tabla redonda que es una es una deuda pendiente que yo me tengo conmigo mismo porque como sabes también soy un gran fan soy un gran fan de Prince Walling y llevo 40 años queriendo escribir una historia del rey Arturo del cual tengo la primera línea y la última pero no sé no sé nada más no sé cómo cómo enfocarlo porque hay tanto y tan bueno y sobre todo hay tanto tan bueno y tan contradictorio porque una cosa que tiene es que es un libro que es muy bonito cuando está escrito y te lo pasa muy bien cuando lo estás escribiendo pero los tiempos muertos tú te quedas muy 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 en la novela que estoy escribiendo ahora que es histórica ciencia ficción no sé qué más hay un momento que tengo que tirar por el drama romántico por la novela romántica y me da mucho palo y me tiene ahí parado lo hago o no lo hago seré capaz o no seré capaz y mientras no estoy escribiendo estoy dándole vuelta al corpo y esos momentos que estás dándole vuelta al corpo se te hacen muy desagradables después cuando te pones delante del ordenador y escribes el capítulo guau chaval sales bailando la conga por el pasillo tú solo pero te queda esa sensación de uff pues en el fondo uno lo que quiere es recortar esquinas quiere terminar el libro ya bueno pues como bien decías antes no hemos hablado de nada de nuestro amigo Esteban ¿qué nos cuentas de Juglar? pues Juglar es un personaje que que tengo también me venía acompañando desde hace mucho tiempo ¿no? antes de escribir Ladrima a Perú yo fantaseé con escribir una novela sobre el el Juglar que escribe cantado de mi hijo pero claro el Rafa Marín que tenía 21 años estaba a la facultad no tenía acceso como hoy tiene acceso a a 500.000 libros al toque de un clic tampoco quería leerme pasarme toda la vida leyendo a mí de investigar porque con 21 años no había sido capaz entonces reciclé aquello que quería haber contado lo reciclé en Hamlet de Lágrimas Belú y mucho tiempo después se me ocurrió escribir Juglar y reciclé un poquito aquello pero claro mezclándolo con con las leyendas medievales con el cantal de Niosí evidentemente es un libro que donde sí aparece en elementos referentistas y el personaje claro en un momento perdónenme que haga spoiler pero el libro se publicó en 2006 también hubo alguien ser humano que me buscó un fallo porque hay un momento que el personaje habla de personajes que se desarrolla su aventura como decir campeador y hace referencia a Alfonso X el sabio y a Lárden entonces menuda metedura de pata ha hecho este señor es una metedura de pata es un flash forward el personaje es inmortal y está haciendo referencias a aventuras futuras que no he contado que posiblemente no voy a contar pero el personaje me parece tan rico tan divertido tan sinvergüenza teniendo puntos en contacto con Hamlet Evans no se parece en nada a Hamlet Evans no se parece en nada Hamlet es es un moralista y Esteban que por cierto hace dos días o tres fue su santo Esteban es una moral y la idea de que el personaje es inmortal me permite volver a recuperarlo cuando quiera y lo he recuperado ya también en otros polios es un personaje importante en las aventuras de Don Juan aparece también en 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 y se le se le menciona en precisamente en Gelsimor se habla de un de un señor que en Roma es un señor de ojos verdes implica un truán de ojos verdes y bueno esa es la concha y en la novela que estoy escribiendo ahora justo en el capítulo que acabo de terminar de escribir hace un par de días me he contado para para mi desdicha y gran dolor el asesinato de 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 King Marlowe en entre los que están en la taberna hay un señor de ojos de ojos verdes que no sé si tendrá luego más importancia en la trama pero por lo menos está eso y eso me permite tener un personaje hacer una especie de niño sé que es absurdo sé que no tiene lógica pero me gusta que mis libros estén interconectados la novela de de torre por ejemplo están interconectadas con la ciudad mascarada aunque torre no sale en la ciudad mascarada pero si sale en su secundario y un personaje de 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 el transformista si yo escribiera una cuarta novela de torre que me parece que no la voy a escribir porque las novelas de torre por más que me diviertan no tienen el más mínimo seguimiento lector por desgracia si saldría en el Madrid de la movida ese personaje un lector de terror que de pronto se cuela con 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 una historia con tu prista que no siempre ha sido tan con tu prista porque en el fondo en la canica de la palmera comparte personajes con la palmera y y son de piedra comparten personajes con con torre también incluso el último suspiro es una novela es un cuento de torre sobrenatural entonces bueno a mi me gusta jugar con esos elementos que mis personajes se vayan conociendo que mis hijos se vayan conociendo perfecto pues mira ya que hablas de torre me gustaría que habláramos de cádiz torre es un detective gaditano me parece que son tus propias palabras cuando dices que habla tan gaditano que sería imposible escribirlo en los diálogos que tiene que ser un proceso de de monólogo interno porque si no no se podría escribir son tres novelas las que tienes en torre está la ciudad enmascarada que me parece un libro soberbio donde prácticamente se puede decir que cádiz es un personaje más tienes 12 del 12 que no se puede estar más enamorado de cádiz que con ese cómic vamos yo cuando he estado en cádiz este verano vamos me han dado ganas de de saltar los días siendo viva la pepa tengo un poquito la sensación además de que Crisei que es Venecia a lo mejor también es un poco cádiz bueno pues cuéntanos sobre la presencia de la ciudad en tu obra curiosamente cuando yo empiezo a escribir en especial es ciencia ficción entonces yo me alejo lo más que puedo desde mi ciudad y de mi tiempo pero conforme voy siendo mayor y voy viviendo hoy viendo a mi alrededor mi ciudad me me llama literariamente y empiezo a escribir cosas sobre mi ciudad mi ciudad tiene un magnífico escenario para contar historias de todo tipo y lo triste es que las novelas de mi ciudad en mi ciudad son absolutamente descolombidas y la cultura en mi ciudad está de capa caída de hace muchísimos años y yo me me gusta mucho escuchar a gente yo siempre he dicho que en Cádiz pecado mortal ir por la calle con esto con un wallman puesto en la porque estás escuchando sonidos estás escuchando música estás escuchando gente que habla gente que se mueve gente que vive estás escuchando aplaudos por la calle es un escenario interesante y cuando yo he escrito sobre Cádiz creo que he conseguido que gente que no es de Cádiz entienda como es Cádiz y no 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 se aleje de la historia porque cogió por la calle ancha da lo mismo o cogió por subió a la torre de la da lo mismo se entiende creo que se entiende es un escenario que a mi me gusta Cádiz tiene muchísima luz tiene muchísima vida y bueno tiene tanto por contar hay una novela maravillosa de Cádiz un siglo Llamo a la Puerta de Ramón Solís que se la recomienda a todo el mundo y yo creo que ahí a partir de la lectura de esa novela es cuando me enamoro de Cádiz como escenario literario ahora mismo no tengo pensado escribir alguna otra historia que se desarrolle en Cádiz aparte porque ahora mismo estoy con esta novela que sería mi novela número 24 ojo que me asusté el otro día cuando hice cuenta y quisiera retomar la otra que tengo que tengo a la mitad no a la mitad o a la otra parte pero Cádiz es interesante siempre y cuando tú no intentes hacer Nueva York en Cádiz Cádiz tiene que ser Cádiz si tú vas a contar una historia de asesinos en serie en Cádiz tiene que ser Cádiz no puede ser Mancádiz y si vas a contar una historia romana en Cádiz tiene que ser Cádiz no puede ser el juego de tronos pero es un escenario muy interesante muy interesante solo por aclarar 24 novelas y aproximadamente 6 libros de relatos si es que no son más lo digo con los cuantos libros son 33 34 no sé cuántos no está mal bueno pues estamos acabando si hubiera ganado si hubiera ganado dinero con ello bueno hombre nunca digas de este agua no beberé ni este cura no me parece HBO bueno pues me gustaría ahora que hablaras de dos cosas muy distintas del lirismo y de la maldad que puede parecer que son cosas que no están directamente relacionadas pero a mí me parece que en ti quizás sí tu obra es lírica como pocas eso estamos de acuerdo y me da la sensación de que es probablemente por no sé cómo te diría por una cierta apreciación de de lo cotidiano en el ser humano y qué tiene esto que ver con la maldad pero a mí me dan mucho más miedo tus personajes humanos que los monstruos que pueden aparecer por ejemplo por BN lo paso muchísimo peor con los camisas negras de momento mori que con los boku por ejemplo y me parece que a lo mejor estas cosas están relacionadas que piensas que el ser humano es lo mejor y lo peor pero esta es mi opinión háblanos tú de tu lirismo y no de tu maldad sino de la maldad el lirismo es que viene coming forth es decir no lo puedo evitar no lo puedo evitar porque empiezo a escribir y me empiezan a salir esas luces esas imágenes esas comparaciones bueno la verdad es que no lo controlo tampoco controlo pero si me sirve mucho para definir a los personajes y lo malo es que un malo tiene que ser bueno quiero decir tiene que ser un buen personaje independientemente de que sea malvado necesitamos malvados en nuestra historia sino que aburrimiento no que fueran buenos todos mirándose hola que tal me llamo Paco si es cierto que mis malos yo intento comprenderlos quizás porque he hecho teatro el famoso quien soy donde vengo y a donde voy que es el mantra que tú que tú haces cuando compones un personaje yo lo aplico a la hora de definir personajes y entonces si bien mis buenos pueden ser buenos y nunca son buenos buenos mis malos tampoco son siempre malos malos yo intento comprenderlos por ejemplo de lágrimas de luz mi personaje favorito es Arehual y en teoría es el militar malo pero a mí me encanta ese personaje yo me metí dentro del personaje e intenté que el personaje hablara como yo en la leyenda navegante el juicio que le hacen a Salter cuando le hace la Inquisición o la versión de la Inquisición yo me metí dentro de la piel del Inquisidor y el Inquisidor da mucho miedo pero también dice muchas verdades entonces yo juego con eso en El Sinod por hablar del último libro que está aquí qué bonito en sus mejores librerías dentro de todo pero si no que lo opinan por correcto en El Sinod hay dos personajes que me dan muchísimo miedo que son Corambis el que es Polonio en la obra de Chespi porque es el el que anuncia el tecnócrata el tecnócrata no tiene sentimientos es el hombre en la sombra el poder en la sombra y el tío de Hamlet el que es Claudio en la obra de Chespi será posible los dos capítulos donde él habla dan mucho miedo porque te da cuenta de que tiene la razón de que él cree que tiene la razón y el momento en que él le cuenta a Hamlet que ellos se están preparando para la guerra para la invasión del norte que viene por el equivalente a Fortinbras que es el colegio del brazo fuerte y cuenta que ha hecho una razia recaudando recogiendo caballeros para la lucha y al que ha sospechado que es espia lo ha crucificado lo ha puesto mirando al mar joder ese personaje le da mucho miedo le da mucho, mucho miedo pero es que la crueldad existe la crueldad existe y lo que no podemos es crear un mundo donde un mundo literario un mundo de ficción donde no exista la crueldad porque lo mismo que tiene que sentir lo mismo que tiene que sentir el amor tiene que sentir el humor tiene que sentir el horror porque si no ¿qué haces? Caperucita no Caperucita no Caperucita un cuento de miedo terrible terrible pero es que además si no cuentas el horror no lo puedes evitar no puedes evitar lo que no conoces claro bueno por ejemplo cuando me digan que es un libro machista porque porque Ocelia es una mujer subjugada es que si yo pongo que Ocelia es una mujer una mujer emancipada no estarías hablando de este planeta es que es que entonces estaría yo tirando por tierra la lucha admirable de la mujer a lo largo de siglos hasta llegar a la situación que tiene hoy que ni siquiera es una situación de igualdad estamos en camino de ello ¿vale? entonces si yo cuento que Ocelia es una guas chaval entonces es como con el racismo ¿no? si lo tenía que hacer una película donde el oeste donde todos los personajes eran negros donde el componente racista no existía ¿vale? eso es un wish and thinking todos sabemos lo mal que han tratado y han seguido tratando a los afroamericanos en Estados Unidos no me pintes un pasado de rosa porque es mentira porque entonces Martin Luther King y Malconeski y todos los de la lucha antirracista os los estáis comiendo creemos el futuro no cambiemos el pasado porque no lo podemos cambiar hasta que no inventemos la máquina del tiempo que eso a lo mejor pasa en mi novela puede ser muy bien pues última pregunta llevamos dos horas y cuarta hablando yo agustísimo no sé tú pero bueno la última pregunta no hemos hablado absolutamente nada ni de cómic ni de ensayo que son otras dos facetas tuyas importantes no vamos a centrarnos ahora en ello porque nos da para otras dos horas fácilmente pero ¿quieres tú comentar algo sobre cómic o sobre ensayo? yo soy un o era un impedidente lector de cómics gran parte de mi cultura de yo siempre he dicho que tengo cultura de trivial cultura de cómic de lo que he leído desde muchísimos temas pero cuando he hecho guiones de cómics me ha costado mucho trabajo quizás porque soy un autor lírico y cuesta mucho trabajo que los personajes sólo hablen normal y que no tenga que no tenga mi momento de lucimiento estético decía Jesús Merino que mis guiones eran muy divertidos que tendría que ser publicados porque claro cuando yo he escrito un guión tengo que seducir primero tengo que seducir al dibujante y con Jesús y con con Carlos Fonteriz y con Carlos Pacheco sí lo he conseguido pero con otros donde le he hecho guiones y entonces no me hace mucha gracia escribir guiones de cómics y en cuanto a ensayos pues realmente solamente tengo ensayos de cómics tenía y tengo incluso un libro sobre 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 los cómics de prensa y lo tengo parado en la página 100 porque me cuesta muchísimo trabajo escribir en el ensayo porque al contrario de la literatura donde una palabra puede evocar mucho significado en el ensayo tengo que buscar la expresión exacta es como si fuera un juez que tiene que hacer la sentencia que no que no que no tenga la coma mal puesta y entonces al escribir el ensayo tengo que revisar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y tengo que comprobar el dato y de pronto seis meses después te das cuenta que hay un dato que contradice el dato y tienes que volver atrás es un verdadero suplicio un verdadero suplicio y bueno siempre he pensado que me gustaría escribir el ensayo aparte de que fuera de cómic hombre pues decime si me gustaría algo siempre siempre me han pedido algo sobre Star Wars pero ya Star Wars no es nuestro Star Wars entonces es que tú no hablas del universo compartido de la historia de la número 33 de la aparición de Star Wars no ni me interesa y también siempre me habían pedido que hiciera algo sobre Báfrica para vampiros pero hace ya 20 años que murió la serie hay cosas que yo sí podría haber dicho en su momento y que me he quedado con ganas de decirla y bueno pero es divertido yo muchas veces he pasado de la novela al relato por desintoxicarme y muchas veces he pasado de la novela el relato a desintoxicarme con ensayo también es bueno buscar otro estilo literario porque te saca de lo que has estado haciendo muy bien pues nada más muchísimas gracias ha estado interesantísimo y bueno pues hasta la siguiente entrevista eso y a ver si nos vemos pronto en el norte de España en Avilés o el Gijón o por aquí abajo que tú sabes que en Cádiz todo lo pasa muy bien en Salamanca tampoco se pasa nada tampoco se pasa nada pero más pesca frita bueno pero tenemos una carne muy buena eso sí eso sí venga hasta luego pues venga